Y hoy tenemos en nuestro seda nuestra gestora social, la gestora social del departamento, Jenny Sarmienta, a quien le damos la bienvenida y hoy hablar de esta semana mundial de la lactancia, pero que además Santander pues sigue tomando las banderas y dice, bueno, hay que promover la lactancia materna en cada una de las mujeres que están ya en esta etapa de gestación que es tan bonita, pero que infortunadamente medios de comunicación, el internet, todo hace que se nos olvide lo importante que es amomentar con esta leche. Sí, muy buenos días, buenos días Damaris, buenos días Laurita, estamos desde el primero de agosto hasta el 7 de agosto en la semana mundial de la lactancia materna, pues es una semana muy importante para no solamente para Santander, sino para el mundo entero, esta es una campaña que también está promovida por nuestra primera dama a la nación María Juliana Ruiz, la consejería presidencial para la niñez y la adolescencia, como ICBF, Ministerio de Salud y Fundación Éxito. Nosotros el año pasado cabe resaltar el departamento de Santander, fue uno de los cinco ganadores a nivel nacional de promover esta semana y pues este año también queremos llevarnos ese premio con el lactatón 2021, Santander es el lactatón porque definitivamente la lactancia materna es una responsabilidad compartida de todos. Yo no creería que el tema puede estar allá lejos, pero cuando ya llega el momento de ser madre, la doctora Jenny que también lo es, sabemos que la lactancia no es nada fácil, bueno, pero ¿qué es fácil en la vida? Yo creo que cuando se obtienen gratos resultados es cuando lleva un esfuerzo adicional y entre esos es el que hace una mamá al momento de, sí, soportamos ciertos dolores, sí, nos cuesta acostumbrarnos a tener a nuestro bebé ahí, pero lo logramos y sin duda alguna lo que ha tratado de hacer, yo creo que año tras año, estas campañas es incentivar a que las mamás se arriesguen, no tengan tanto miedo y continúen con el tema de la lactancia materna. Sí, Laurita, es importante decir que desde el gobierno de siempre Santander queremos que esta sea una gran semana y hemos trabajado de manera articulada con todas las alcaldías municipales, los gestores, las gestoras sociales, bueno, están muy activas, donde queremos que ustedes mamitas sean las protagonistas esta semana, por eso hemos hecho una campaña donde queremos que las mamitas se vinculen enviándonos una fotografía, obviamente a través de sus alcaldías o montarlas también pues en sus redes y etiquetando pues a las redes de la gobernación con el hashtag Santander es lactato. Nuevamente pues hay unos requisitos donde no se debe evitar las transparencias, se debe evitar las marcas de producto, no se requieren ni cámaras profesionales, ni tampoco videos profesionales, ni coladas de fotos, es una foto muy natural, donde así también queremos decirle que desde la oficina la gestora y el gobierno de siempre Santander quiere premiar esa foto que más digamos proyecte y cautive ese amor, que esto es un acto de amor, Laurita, también tú que eres madre, es un acto de amor único para nosotros como madres y eso es algo que nos va a quedar o yo por lo menos lo recuerdo tanto para toda la vida en el momento de que pues a pesar de los trasnochos, de lo difícil que son esos primeros meses, de ese contacto y ese amor único que existe y ese vínculo entre una madre y un bebé, eso nos queda de recuerdo para toda la vida y que más que dar todos estos nutrientes y lo que es tan importante para la nutrición y también la alimentación de lo que es nuestra primera infancia. Así es, sin duda alguna, aquí también en el café de la mañana hemos hablado en muchas ocasiones sobre los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé como también esos beneficios que reciben la mamá y la conexión que puede generar entre mamá e hijo el solo hecho de estar lactando y que bueno pues que desde la gobernación de Santander se puedan hacer ese tipo de actividades, pero no solamente es este premio de lo que debemos hablar, sino también que hay un evento especial donde vamos a tener a diferentes mamás y donde van a ver también actividades para ellas. Sí, esto es una iniciativa donde vamos a hacerla el 4 de agosto que es lactatón al parque, donde casi ya los 87 alcaldías, las gestoras se vincularon y en cada una de las alcaldías en los parques de los municipios se va a hacer esa gran simultánea y vamos a tener actividades para las mamitas, se llama lactatón al parque este 4 de agosto, así que invitamos a todas las mamitas con cada una de las alcaldías, de la gestora, de los gestores municipales a que asistan, donde vamos a tener unas actividades lúdicas, también de capacitaciones y bueno a veces de la lactancia se tienen muchas creencias, se tienen muchos mitos y eso es lo que queremos, que ustedes estén muy tranquilas, muy seguras de todos los beneficios y los nutrientes que son tan importantes para la primera infancia de nuestros niños del departamento. Acabo de decir algo muy importante y cuando se es sobre todo mamá primeriza, uno quiere que lo asesoren, que lo guíen, porque sí, tenemos a nuestras mamás en casa también que nos van como dando esas instrucciones, pero los profesionales le van también diciendo tómelo de esta posición, tranquila si lo carga así, sáquele de esta forma los gases, yo creo que eso es también vital y aprovechen este 4 de agosto si va a estar todo ese equipo de profesionales, porque requerimos de esa asesoría, la requerimos y además que la lactancia materna, a mí cuando me dijeron no es que ese es el elixir, ahí van todos los nutrientes, yo voy diciendo Dios mío tengo que hacer ese esfuerzo, tengo que lograrlo y es tomar conciencia de ello, porque a veces queremos tirar la toalla, sí, se los confieso, pero si nos mantenemos constantes yo creo que se logra, así que asesórese muy bien y de hecho doctora Jenny que la vemos también muy activa con la población infantil y que tiene dos bellísimas hijas, hoy queremos destacar los talentos, qué consejo, cómo le va a dar esa experiencia con sus niñas, ¿ya le descubrió alguno a alguna de ellas? Bueno yo ahorita estoy en el plan de que obviamente nuestros hijos hay que apoyarlos en lo que les gusta y definitivamente como padres también soñamos que ellos logren su sueño, lo que les encanta y eso es lo que tenemos que hacer, en el caso de mis hijas pues están como en toda la actividad deportiva, están muy juiciosas, natación, patinaje, bicicleta, bueno aprovechar esos tiempos libres y eso es lo importante, que nuestros niños, nuestros jóvenes en esos tiempos libres los aprovechen de la mejor manera y que saquen todos esos dotes y eso que ellos también tanto sueñan y les encanta y nosotros como padres debemos apoyarlos. Y por eso pues yo también le hago la invitación gestora que sabemos que nuestros niños deben estar en el deporte y para evitar que estén tan pegados a este aparatico, pues nuestro canal TRO tiene una franja infantil especial, Chiquitrópolis, también está Mediquís que es un programa maravillosa donde les enseñan a los niños todo lo que es medicina a través de los ojos de ellos, desde la pregunta, desde los más pequeñitos, desenredando la pita, mejor dicho hay toda una franja especial para nuestros pequeñitos, así que ahí también está esa invitación para que todos los niños puedan disfrutar de esta franja infantil. Bueno, los invitamos a todos a que participen de todas estas diferentes actividades que se tienen también desde el canal TRO, donde definitivamente nuestros niños son lo más importante para el departamento, así que nuevamente invito a todas las mamitas a que se vinculen en esta semana tan importante, necesitamos igual aparte pues de promover, promocionar la lactancia materna que es tan importante para la nutrición de nuestra primera infancia, así mismo volver a ser los ganadores. El año pasado pudimos obtener siete maletas viajeras que se distribuyeron en las siete provincias donde tiene todos los implementos para capacitar, como usted muy bien lo decía Laurita, uno cuando es primerizo no tiene idea de nada, yo también lo viví y pues obviamente qué bonito uno poder tener esas enseñanzas de esas personas que ya tienen la experiencia en qué consiste la lactancia materna, que pienso que es un vínculo hermoso que queda para toda la vida y que sé que nuestros niños lo van a recibir muy bien. Así que abriré el baúl de mis recuerdos, buscaré mi fotografía lactando a Julieta y la postearé entonces con el hashtag Santander es lactatón y participo, porque vamos a alzar la voz, Santander entonces brilla por muchas iniciativas positivas, agradecemos ese buen mensaje que envía hoy doctora Jenny Sarmiento.